Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me gustaría que me acompañaran a vivir otra experiencia y esta experiencia tiene que ver con un restaurante. Es una cadena de restaurante, pero no es una cadena tan barata, pero tampoco es la cadena más cara del mundo. Este restaurante se llama CPK o también conocido como CPK y aquí vamos a encontrar precios aproximados más o menos como en Chilis. Para esta experiencia venimos al CPK de Reforma y me encanta porque este lugar tiene una terraza y adicional pues ves a la gente pasar en Reforma, que en sus bicis, que haciendo otras actividades. Entonces me gusta echar el chismecito, me gusta ver a la gente y pues acompáñenme. No sé si el copyright me vaya a agarrar, pero pedimos una pasta al tequila y una pizza margarita muy delgadita. La ventaja de estas pizzas tan delgaditas es que puedes disfrutar más todos los ingredientes a diferencia de otras pizzas que tienen mucha, pero mucha masa. Y pues un mojito. El mojito nunca puede faltar. De los mejores mojitos que voy a probar en mi vida. Muy rico. Un escarchado perfecto, alcohol perfecto y todo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues esta pizzita tiene pollo, tiene pimientos y también tiene tequila. No creo que se le va a emborrachar. Solamente es para darle un saborcito. Vamos a probarla. Hace mucho que no como en este lugar. Todo bien con el sabor del café. Les traigo la salsa. Muchas gracias. Y no la servieta esta tendrás para favor. Está deliciosa. Esto es de estas pastas que tienen la mezcla perfecta y sabe delicioso. Tiene pimientos, tiene pollo y tiene tequila. Es muy, muy rica la combinación. ¡Ay, qué bien! Te voy a morada. Vale 100% la pena. Ahora nos toca nuestra pizzita. El tamaño es una pizza normal, tamaño normal, pero delgadita. Y es una pizza llamada margarita. La pizza margarita tiene tomate, albahaca y queso mozzarella. La amo. La podemos complementar con una salsita, un chiquito. Se dice que las pizzas se tienen que comer solitas como están porque es el sabor original y que algunos ingredientes como el chile le quitan su sabor. Antes ya también eran las que decía pura pizza peperoni, pura pizza peperoni y hawaiana. Peperoni y hawaiana nada más. Pero un día una de mis amigas me invitó la pizza margarita y dije, bueno, le voy a dar la oportunidad a comidas nuevas que no había probado. Y aquí resultó este gran amor por este sabor de pizza. Vamos a comernos el resto de la pasta para que no se quede huarfanita. Para llevar. Este es el pepinito que tiene todo el mojito que tú te vas a encontrar y tiene chilito. Si eres de México seguramente sabrás a qué me refiero con esta sensación. Se supone que le mordes y le tomas de tu mojito. Tomé la decisión de que me acompañaras porque en algunas ocasiones no nos atrevemos a ir a ciertos lugares a vivir las experiencias. Uno por miedo a no conocer qué va a haber dentro, cuáles son los precios y otro por miedo a no saber qué pedir. Es como un concepto italiano si podrás destruirlo de alguna manera y te vas a poder encontrar desde pastas y pizzas hasta algo más elaborado como salmón, pollo o algún corte de carne. Pero también si te gusta lo clásico también te vas a poder encontrar una que otra hamburguesa. También si no te gustan los alimentos que tengan mucha grasa también tienes ensaladas. De esta cuenta estoy grabando este video en marzo de 2023 y de esta cuenta fue un total de $819 pesos y ya con propina pues más o menos te sube a $900 y cachito. Yo creo que es una muy buena opción. Adicional, estamos enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores y bueno, Reforma siempre ha sido de esos lugares increíbles para poder venir a explorar, a pasear. Después de una buena comida vámonos por un rico postrecito. Vamos a ver si a mi amiga le gustaría ir a comerse este ladito ahí al Ángel de la Independencia. ¿Cuánto se me cae, no? $94. Está delicioso. Vale cada peso. Aguas que quitan todos los... y se van cruzando. ¡Vamos! Bueno, pues es momento de disfrutar un ratito de la CDMX de los lugares más turísticos como Reforma. Estamos esperando a cruzar. Este es uno de los cruces más pegrilosos. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Ya no aguanta a venir? ¿Ya? Y en el Ángel de la Independencia vas a encontrar los sábados más que otros días a Quinceañeras viniéndose a tomar la foto emblemática a este lugar. Quinceañeras con sus chambelanes pueden traer limosinas. Vámonos que ahorita hay mucha gente y está haciendo demasiado demasiado calor y pues hasta aquí acaba nuestra aventura. Es tu primera vez acudiendo a un lugar como CPK. Te invito a probar todo lo que te recomendé. Adicional también vas a encontrar bebidas que no tienen alcohol. Yo soy Yunwen y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! Procura coqueterme más y no reparo lo que pare... Procura ser parte de mí y me aseguro que me hundo en ti. ¡Adiós!